La casa de Fede Vigevani ha explotado en Minecraft. Primero vi que se estaba prendiendo fuego y luego descubrí que el payaso alfa colocó los explosivos. No lo puedo creer amigos, miren. La casa de Fede Vigevani se está prendiendo fuego en Minecraft. No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Como pueden ver yo me encuentro aquí en mi casa y comencé a escuchar ruidos muy extraños. Comencé a ver mucho humo en el cielo, por eso es que me acerqué y vi que se está prendiendo fuego toda la casa de Fede. Es por eso que tomé la decisión de romper todas las plantas. Perdón Fede por esto, pero algo extraño está pasando en tu casa y hay que averiguarlo. A ver amigos, ya estamos aquí en los techos de los baños. ¿Qué está pasando en la casa de Fede? Miren, lo que hay en el medio del parque, ¿acaso es una A? ¿Acaso es la A de Alfa? ¿Quién está ahí? Amigos, hay alguien ahí. ¿Lo ven? Hay alguien caminando en el parque. Se está acercando, se está acercando. Hay alguien caminando en el parque con un traje negro y rojo. ¿Quién? ¡Es Alfa! ¡Hijos, es Alfa! Alfa está dentro de la casa de Fede Vigevani. Y en este momento está quemando toda la casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Miren, ahí está. ¿Lo ven? Está caminando. Creo que todavía no me vio. Creo que todavía no me vio. A ver, amigos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? Por ahora estoy aquí escondido en el techo de los baños de la casa de Fede Vigevani. Pero algo hay que hacer, amigos. Hay que empezar a apagar este fuego porque si no se va a quemar toda su casa. Tenemos que impedir que esto pase. Así que, a ver, vamos a bajar con precaución. Creo, creo que Alfa entró a la casa. Me parece que ya no está más aquí afuera. A ver, vamos a bajar con mucha, mucha precaución. Ay, amigos, qué miedo, qué miedo que me da esto. Pero, bueno, a la vez hay que ayudar a Fede. Obviamente no podemos permitir que su casa se prenda fuego. Entonces. Vayamos muy despacio por acá. Ok, parece que Alfa entró a la casa. Y la verdad no sé cómo debemos apagar este fuego. Pero supongo que con agua, ¿verdad? A ver, pongamos agua. Balde de agua. ¿Verdad que sí funciona? ¿Ya que sí funciona? A ver. ¡Oh, no! ¡Se está inundando todo! Inundé toda la casa de Fede, amigos. No puede ser. A ver, esperen, esperen, esperen. Creo que igualmente sí puede funcionar para apagar el fuego. A ver. Lo apaga. Ok, vamos a tener que romperlo de esta manera. Vamos a romper todo el fuego que podamos. Uy, no, amigos. Creo que estoy haciendo un desastre. Pero a la vez está funcionando. Perdón, Fede, de verdad. Sí, inundé casi toda tu casa. Pero era por un bien. Era para apagar todo el fuego. Ok, ya apagamos bastante, bastante fuego. Vamos a apagar algunos más de aquí afuera. Ok, bastante bien, bastante bien. Pero me preocupa lo que esté haciendo Alfa adentro de la casa. Así que con mucha precaución vamos a entrar. A ver, apagamos más fuegos. ¿Por qué puso tantos fuegos, amigos? ¿Cuál es la intención de Alfa? Pasó acá. ¿Qué pasó acá, amigos? ¿Qué pasó adentro de la casa de Fede? ¡Ay, no! Hay TNTs en la casa, amigos. Esta casa entonces está por explotar. ¡No! Miren acá arriba. Ahí está Alfa, está Alfa, está Alfa. ¡Ay, no! Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, amigos. Esta casa está por explotar. En la planta baja faltaba un pedazo de la casa. ¿Vieron a Alfa? ¿Lo vieron? Acaba de pasar por acá. No sé dónde está ahora. Pero venía de la habitación... de Gianlucas. A ver. ¡No! Toda... ¡No! ¡Está explotando afuera! Acaba de explotar algo afuera. Miren, falta toda la pared de acá. Está explotando toda la casa, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos para afuera. Está explotando toda la casa de Fede. Creo que... Creo que no voy a poder hacer nada. Miren lo que es esto. Recién... ¡No! Amigos, se está explotando todo. ¡No! ¡No! No, ¿por dónde me voy? ¡No! ¡No! Está explotando todo. ¡Miren! Toda la casa de Fede está explotando. Ya no queda casi nada, amigos. Por ahora queda la parte de afuera y por ahora quedan las habitaciones. Vamos a esperar acá. Vamos a ver si realmente Alfa se animará a explotar las habitaciones y explotar todo. Amigos, estamos en un gran problema. Estamos muy cerca de que la casa... ¡Ay! ¡No! ¡Está acá atrás mío! ¡Estaba atrás mío! ¡Ey! ¡Alfa! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás quemando la casa de Fede? ¿Me puso más TNTs? ¿A dónde se está yendo? Amigos, realmente me preocupa lo que pueda pasar a partir de ahora, ¿eh? ¿Vieron que me lanzó fuego? A ver... ¡Está explotando! ¡No! ¡Está explotando todo! ¡Está explotando todo! ¡Está explotando todo lo que queda de la casa de Fede! ¡Noooo! ¡Bloch! ¡S flexion! ¡Bloch! 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 Gracias por ver el video.